Según el coordinador del área de recursos naturales del Centro Humboldt, países como Nicaragua que importa petróleo y que depende de la variabilidad de los precios, realiza esfuerzos por incrementar el uso de energías renovables. ¿Qué ha pasado con Nicaragua? Pues en los últimos años ha avanzado en el cambio de la matriz de generación eléctrica a base de renovables. Según los últimos datos del Ministerio de Energía, estamos por un 77% de la participación de renovables. Entonces, esos son los datos del Centro Nacional de Despacho de Carga, que te dice cuánto están aportando la energía renovable a la matriz de generación eléctrica. Entonces, considero que el país, al igual que la región centroamericana, se va avanzando hacia tener una mayor participación de los renovables y depender cada vez menos de los combustibles fósiles para la generación de energía, sobre todo. Para el facilitador de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, esta contribución de las energías renovables ayuda a combatir el cambio climático. Hay un esfuerzo importante en ese sentido, en esa dirección. Creo que responde a la preocupación de nuestro país, pero también de la comunidad internacional, frente a un fenómeno que no es que nos va a afectar, porque muchas veces hablamos que el cambio climático nos va a afectar como que sea del futuro. No, ya nos está afectando. Hay indicios en diferentes áreas de la vida de nuestra nación que nos está indicando que el fenómeno nos afecta. En la época de verano, la energía eólica y los paneles solares son los que más aportan en el país. Sin embargo, en temporada de invierno, la energía hidroeléctrica también es significativa.